Ay María, María mi María Luisa Ay María, porque eres la más buenota María Luisa se llama la mujer La que le doy todo mi querer Es muy bonita y me sabe comprender La quiero tanto que no haya ni que ser María Luisa se llama la mujer La que he soñado que fuera mi querer Sé que en el mundo no encuentro otra mujer Pues yo sin ella me vuelvo a enloquecer Ay María, María mi María Luisa Ay María, porque eres la más bonita Ay María, María mi María Luisa Ay María, porque eres la más buenota María Luisa se llama la mujer La que le doy todo mi querer Es muy bonita y me sabe comprender La quiero tanto que no haya ni que ser María Luisa se llama la mujer La que he soñado que fuera mi querer Sé que en el mundo no encuentro otra mujer Pues yo sin ella, pues yo sin ella me vuelvo a enloquecer Ay María, María mi María Luisa Ay María, porque eres la más bonita Ay María, María mi María Luisa Ay María, porque eres la más bonita Ay María, María mi María Luisa Ay María, porque eres la más bonita Ay María, María mi María Luisa Ay María, porque eres la más bonita Ay María, María mi María Ay María, María mi María Luisa Ay María, porque eres la más bonita Ay María, porque eres la más bonita Ay María, María mi SPEAKER Ay María, con Auduna Ay María, que eres la más bonita Ay María, María mi María Gracias.